Lo más duro son de mi team y eso es sin tirar ni mamar ping Tenemos la historia el clean, en el medio somos el fin Si pasan los tombos la guardamos en el calcetín Ustedes por su beneficio cantan como violín Desde que llegué tienen más cremas en el botiquín Yo con Kim y con Benji pa'l Benjamín Baby you know what I'm in Lo puse a pujar desde que salió Dream Ustedes South y yo Ink, la gracia en el maletín Si sacamos el fierro empiezas a bailar como T-Link Seis en la frente como si eres Krilin Mi batería está chilling, hacemos dinero sin hablar de ti Tú siempre hablas de nosotros, no digas que no es así Estabas tan nervioso que parecía que hablaba la tinta Siempre con el mismo flow, el mismo estilo, el mismo jean Yo cambio flow en cada tema y siempre suben los streams El bolsillo cada día se pone más bling Estos la pegan de rudo, pero si nos cruzamos esos cojudos Se vuelven mudos como Charles Chaplin Todos tú netos son ratas y se acusan entre patas Los míos como piratas en el mismo barco atrás del botín Después de conseguirlo se hace un festín Estos raperos de Addo King no saben qué hora Draguito en esto es el King Y si no me creen, móntense en el ring Que con la primera rima que les tira empezarán a oler orín Les duele que estamos winnin' we ballin' A tu perra le puse la pata arriba como un monje Shaolin, no ladres mucho que si te escucho vao pa' tu esquina Y te ponemos el ojo morao' combina con tu link Yo tengo la medicine, lo ponemos en la copa Me vengo en tu bitch y después le haces la sopa Si le disparamos estos pussies se saquen más ropa Te mueres tú y hasta los más fantasmas de tu tropa Nosotros vamos a ganar mientras lo real prevalezca en esta nota Ustedes mamarán mientras queden gotas Están roncando sin razón pa' pedir perdón como idiota Lo falso se muere y cada quien tiene lo que le toca Si yo tiro, tiro duro como un tiro de coca Me vine en tu germa y le llene de esperma el tapabocas Hasta las jevas que yo voto contigo se botan Te destratan y un trotan, chapa la tata ya nota Estoy con los tigueres, no tenemos límites Y por más que mimiten, el plan aquí sigue en pie Un poco de flow pídeme, o mejor contra mí ríndete O si quieren tírenme que mi nivel esté encima de estos títeres Los dejaré romper que ser un charlatán no es mi deber Si mi familia vive bien, lo demás no está en mi interés Mi dinero se multiplica y el tuyo se divide Si quieres después de coronarte compro unos víveres Oye, Gabriel Trago Kim Sahiro Ya no le damos más a giro Al movimiento del rap le dimos un giro No, 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 no Gracias por ver el video.